La Vaca Muerta Por lo que sabemos, se trata de un yacimiento de gas y petróleo. Vaca Muerta tiene la capacidad para generar 10 veces las reservas argentinas. Los que saben, dicen que el potencial que tiene Vaca Muerta es único en el mundo. Es el mayor descubrimiento de petróleo. Casi mil millones de barriles. Nosotros tenemos Vaca Muerta, un tesoro energético que se está despertando. Esto podría cambiar nuestra historia. Tu vida y la de 45 millones de argentinos.